Desde Lima vengo, hay palomita, por el chiquiña, por vos, mi linda, si la no me da, hay palomita, de la niña, por vos, mi linda, si la no me da, 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 Chiquito, chiquito, hay palomita, escuela chiquito, por vos, mi vida. La piscicilita, hay palomita, alberca es un tito, por vos, mi vida. La piscicilita, hay palomita, alberca es un tito, por vos, mi vida. La piscicilita, hay palomita, alberca es un tito, por vos, mi vida. La piscicilita, hay palomita, alberca es un tito, por vos, mi vida. La piscicilita, hay palomita, chiquito, por vos, mi vida. La piscicilita, alberca es un tito, por vos, mi vida. Chiquito, chiquito, hay palomita, alberca es un tito, por vos, mi vida. La piscicilita, alberca es un tito, por vos, mi vida. Chiquito, 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 hay palomita, alberca es un tito, por vos, mi vida. Lo que he visto anoche, hay palomita, no veré jamás por vos, mi vida. Lo que he visto anoche, hay palomita, no veré jamás por vos, mi vida. Sobre una panza, hay palomita, otra panza más por vos, mi vida. La piscicilita, alberca es un tito, por vos, mi vida. La piscicilita, alberca es un tito, por vos, mi vida. La piscicilita, alberca es un tito, por vos, mi vida.